hola hola amigos del running como están hoy es día domingo estamos haciendo un fondito bueno después de tanto tiempo vuelvo a grabar un vídeo para mi canal les voy a mostrar por donde entreno estoy a medio de preparación para lo que va a ser el campeonato mundial de montaña en austria en el mes de junio así que vamos allá vamos 5 km con 68 km así que vamos ya por los 6 km que es bastante bien seguimos por aquí 6 km y tengo así un poquito de agua así que voy kilómetro 6 que no tengo agua es por mí pero bueno igual vamos completamente tranqui y yo no soy de tomar mucha agua así que vamos les voy a ser sincero este no es el primer vídeo que grabo para subirlo tengo como dos uno grabé contando lo que lo que fue todos nacionales porque uno no me gustó como quedó porque no se veía bien no se escuchaba bien el audio el otro porque movía mucho la cámara que espero que este salga bien lo pueda subir si no esta zapatilla de mierda que tengo por vago no le puse la acá me llevan las plantillas y la suela es finita y todas las piedras que piso me hinca puta madre voy a hacer 8 km hasta donde llegue y pego la vuelta para no estar haciendo porque este es de ida no mas y si hago los 17 de ida después me tengo que volver caminando y vuelvo y el largo así que hago 8 km y pego la vuelta y ya veo como como hago los otros kilómetros de falso cube calor para pie subimos y subimos las vistas para ya pensaba que no iba a llegar al cartel llegamos le ven en pingo llegamos al cartel gota y van 97.900 pero bueno vamos 11 kilómetros tirando por 12 así que cada vez queda menos papi se nubló un poquito se metió una nube ahora es que es necesario porque está caliente salimos ya a la calle y y y y